El jugador uruguayo de rayados de Monterrey, Walter Gargano, no se guardó nada y mostró su descontento con el técnico Antonio Mohamed, a quien acusó de haber interferido en cuestiones económicas de él. En entrevista para un medio Sport 890 de Uruguay, Gargano aseveró que ha sufrido en los últimos seis meses en Monterrey, al tiempo de asegurar que muchos entrenadores tienen vínculos con los representantes de los jugadores para obtener algún beneficio. No valora y trata al jugador como se merece. En México es importante este tema, algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, pero en mi caso no acepto eso y eso le molestó mucho, el ver que uno no se baja y realmente es así. Trató de negociar de otra manera con el club y dijo, siga Gargano o sigue aquí, no lo voy a utilizar. No quiero estar más en Monterrey, no es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador que se he comportado mal, de mi parte siempre he sido un profesional, pero no lo soporta ni mi familia, dijo el jugador, quien al no entrar en los planes del turco se encuentra entrenando en el cerrito con la escuadra sub-20. Por último, el jugador uruguayo aseguró que no la pasó nada estos seis últimos meses, y no aguantaría más tiempo así, ya que Mohamed no lo quiere. Quisiera saber la solución para estar ya estable en un equipo, me tocó sufrir estos seis meses y otros seis meses no voy a aguantar, donde un entrenador no te quiere, una tristeza lo que ha hecho el entrenador, hoy en día tengo dos niños y tengo que pensar en el futuro de ellos y se viene otro en camino. No puedo rescindir mi contrato con Monterrey. Es mucho dinero. Aparte el equino no quiere cederme a préstamo. Me queda un año de contrato. Yo quiero salir del club. Estoy entrenando con las formativas.